¡Suscríbete! 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 Estamos olvidando tu soñar Estamos olvidando tu soñar ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Me atrevo a pensar que todo va a cambiar corazón entrega mi espíritu Me atrevo a pensar que todo va a cambiar corazón entrega mi espíritu Con un sonido extraño en un cojín de procesos de los tiempos que nos llevan a componer Las horas que he parado por un minuto con latidos que notifican la fuerza reconecta contigo Amigos, esto es que pasa a mis sueños, yo la he entregado, esto es que no hay locos Que a pesar de que yo bailo no cumple Yo la alegría, dirección de sangre en la afuera, aquí estamos sin salir a hacer una realidad Almas a mi costado, musicalidad de vuelta, viviendo y muriendo, aportando a la escena Con lo que siento y pasan a veces a mí, frente a un mundo de mentiras que no tengo un rechazo No, 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 no Que todo va a cambiar, no, 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 no Te daré al canse, no es una frase que te escucha gracias, pero no te callas, porque en los detalles, porque no apagues, cuando aparezca los demás, no es? La psicóloga humana y su trabajo, explotivo, ser vivo, son vivo, su voz se dice en el video elegido. Suerte de piel latino, no mentes en el video meça, me lo ponerme, no mentes, si el ratito no me está acher más de esta vez. Si la afecta y desviando, quédate el post, 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 quédate el post. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!